¿Por qué? Porque se viene marzo. Y si te pasaste un verano, por ejemplo, ¿sabes qué? La vida es una sola, hermano, me la vivo toda, me importa más nada en el mundo, me gasto todo y sobreviví y tengo que enfrentar marzo y no me quedan en lugar a la billetera. ¿Y por qué? Porque me tomé ese cafecito de más, me fui con las amigas a tomarme ese traguito de más, tenía que ahogar las penas, me tomé esa botellita de más. ¿Esos gastos hormigas? Esos son los gastos que nos generan gastos de más, que después decimos, ¿por qué no me alcanzo? ¿Qué hago en marzo? Que los útiles colores, que subió el IPC, que no sé, bueno, para todo eso te vamos a tener una solución hoy para que marzo lo tragues tranquila y no te ahogues, no te angusties y vivas este festival como corresponde. Pero primero, vamos con esto. Ustedes, muy buenas tardes. Exactamente lo que tú decías, Yami, se trata de este llamado gasto hormiga. Hay estudios que dicen que los chilenos podríamos gastarnos al año, en promedio, un millón de pesos solo en gastos hormigas, solo en esas cosas que pueden ser innecesarias y que uno se termine arrepintiendo. Por eso nosotros hoy día quisimos comprobarlo de alguna forma. Salimos a la calle a hablar con los chilenos, a hablar con la gente en la calle para saber si realmente estaban conscientes de sus gastos hormigas y si lo hacían o no lo hacían. Todo lo que nos dijeron se los muestro en la siguiente nota. El tema que hoy nos convoca es el gasto hormiga. Salimos a la calle para preguntarle a los chilenos, ¿tienen esos gastos? ¿Cuánta plata destinan de su presupuesto al gasto hormiga en el mes? Todo eso lo contamos en la siguiente nota de hoy se habla. Cuando uno encuentra ofertas en las grandes tiendas, yo encuentro aquí un gasto hormiga porque uno de repente no necesita algo, pero como está con descuento, uno lo adquiere. Ay, sí, es como que sacáis plata del cajero, sacáis 20 lucas y no te das ni cuenta cómo te lo gastaste. Claro, claro. ¿Y en qué te lo gastaste tú? Supermercado, pasaste, te compraste un agua, te compraste un helado, no sé. Los cigarros, de repente, algo para comer. Los chocolates, los helados. ¿Y se gasta mucha plata en los gastos hormigas? Uno no se da ni cuenta, pero... Sí, pues me diría de helado. Ya, pasé por una parte, me comí una día. Después me conocé otra día. Ay, pero si van a comer algo, un chocolate, y así. A mí me enseñaron de chica a ser ahorratía y ordenada. Perfecto. Pero si la gente se va para otro lado y toma, fuma, va a la fiesta, va a carrete y todo, y no le alcanza la plata para mantenerse, ese es otro problema. ¿Se arrepiente a fin de mes? No, nunca. ¿Nunca? No, pues, tengo derecho a eso, ¿no? Uno llega a fin de mes y... Y te quedan, no sé, un par de lucas y... Te la acabas de ganar y no te alcanza. Porque si sacáis cuenta, después te llegas y decís, pucha, igual es un gasto que se hizo. Me llega la plata y pago luz, gas, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me llega lo que me queda, empiezo a funcionar. Comida para la casa, bla, 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 y ahí están mis gasto hormigas. Harto gasto hormiga. Harto gasto hormiga. Con carrete y sin carrete. Y por eso estamos con él, con el mejor que nos va a aconsejar qué hacer con estos gastos hormigas, cómo sobrevivir en marzo, y él es Sebastián Muñoz, de Grupo Defensa. Gracias por la invitación. Bien, ¿y ustedes cómo lo pasaron ayer en el 14 de febrero? Bien. Pasemos a ti. Trabajando. Trabajando, literal, yo trabajé. Trabajando. La verdad es que trabajando. Pero ¿hay muchos gastos hormigas en el 14 de febrero? Hay gastos hormigas, y por ejemplo, lo que nosotros vimos ayer, me tocó cuando salí, muchas parejas que salen a comer pero estaban pegadas a los celulares o subiendo historias a Instagram. Yo considero que... La comunicación ahí se pierde muchas veces. Los gastos del 14 de febrero no son hormigas, son gastos estacionales. Bueno, es que se realiza año a año. Son inversiones al amor. Suena mejor o no. Igual. Pero mejor entonces demos un contexto de qué es el gasto hormiga. Eso. Bueno, efectivamente, los gastos hormigas corresponden fundamentalmente a aquellos gastos que no contabilizamos en el día a día pero que se desarrollan, por ejemplo, cuando vamos a comprar un café, los cigarrillos, aquellos gastos que generalmente no son de un monto muy elevado pero que día a día van sumando y muchas veces pueden descuadrar a una familia o un presupuesto que tengamos de forma personal. Pero a eso corresponden fundamentalmente. Por ejemplo, muchas veces contratamos todas las aplicaciones de streaming pero solamente utilizamos una. Sin embargo, los costos mes a mes son por todas las aplicaciones de streaming. Así que es importante identificarlos para poder entonces tomar medidas. Oye, ahí uno en general, bueno, también se paga mucho con tarjeta pero uno ocupa efectivo. ¿Hay menos percepción de ese gasto hormiga cuando es con tarjeta? Sí, efectivamente. Una muy buena acotación, María Elena porque cuando son pagos automáticos que llevan en la cuenta corriente o la tarjeta de crédito, muchas veces los pagamos sin saber a qué corresponden y así, por ejemplo, también muchas veces cuando tenemos cuentas de los PAC, de los TAC, pago automático y decimos pasamos por esa autopista y es mucho mejor llevar una contabilidad mucho más detallada cuando realizamos el pago mes a mes y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, las cuentas de streaming, de Spotify o de tantas otras aplicaciones que muchas veces no utilizamos. Tú dices, mejor no, PAC. Yo recomiendo a aquellas personas que efectivamente por tiempo no pueden pagarlas pero a aquellas personas que pueden dedicar un tiempo a realizar y darse cuenta mes a mes de los gastos que están incurriendo, mejor realizarlo de forma manual. O sea, ese podría ser un buen ejercicio para las personas que son menos estructuradas, que tal vez no tengan buenos hábitos en términos de sus gastos y que se pasan mes a mes para visibilizar esos gastos, hacerlo de forma normal. Claro, eso sería ideal para las personas que sean programadas y que tengan tiempo para tener esta contabilidad pero a aquellas personas que no tienen tiempo, bueno, el pago automático les va a permitir no caer en intereses, no caer en mora cuando tienen la disponibilidad de fondos para pagar esas cuentas. ¿Y cuáles son los gastos de hormiga más comunes que tenemos los chilenos? Fundamentalmente lo que nosotros pudimos revisar en un estudio que realizamos en Grupo Defensa es que los gastos de hormigas que las personas mayormente realizan es pedir alimentación o comida por delivery, las aplicaciones de streaming, también lo que dice... Si los cobran por karaoke, Dios mío. ¿Cómo le gusta el karaoke acá? ¿Sí? Sí. ¿Me muero para el karaoke si no tiene un karaoke? El karaoke no me gusta especialmente. Gracias. Y también lo que vimos es cigarrillos, los cafés, fundamentalmente son aquellos... La agüita en el verano. La agüita o aquellos gastos como por ejemplo no sé, barritas de cereales, un heladito, un snack fundamentalmente. Y Sebastián, ¿qué deberíamos hacer para poder evitar estos gastos? Porque igual son gastos que uno va a incurrir igual. Si es que hacen 35 grados, yo claramente si es que no me preparé voy a querer comprar el agüita. ¿Tú nos recomiendas que quizás nos programáramos para tener un monto de gasto hormiga para manejarnos en el mes o quizás fijarme algún límite? ¿Qué podríamos hacer? Fundamentalmente lo que nosotros estamos recomendando en Grupo Defensa es que las personas primeramente puedan identificar los gastos y llegar a un presupuesto de estos gastos hormigas. Eliminarlos es muy difícil porque sería lo ideal pero en el mundo ideal pero eso no va a ocurrir. Entonces lo mejor es poder identificarlos y luego diferenciar entre los que son necesarios y aquellos que son superfluos o que derechamente los podemos eliminar y tratar de reducir aquellos. Pero tengo una duda sobre eso porque por ejemplo hablábamos la otra vez la nena nos enseñó un concepto que yo al menos yo no lo conocía que era gastos de disfrute que por ejemplo salía a cenar con tu parejo con tu hijo que es una inversión finalmente por un bienestar. Entonces ¿cómo saber cuándo es un gasto hormiga y cuándo es un gasto necesario? Porque por ejemplo un café uno dice gasto hormiga pero ¿qué pasa si yo necesito tomarme un café con una amiga porque no la voy a hacer tiempo porque necesito conversar algo que me va a hacer bien? Claro, ¿cómo hacer la clasificación del gasto? Más simple porque si te gusta el cine básicamente una aplicación de streaming no sería un gasto hormiga sino que es algo necesario para mi disfrute en la lógica de la Yami. Efectivamente lo importante es poder no restringirnos de aquellas cosas que efectivamente son necesarias que nos van a dar un disfrute un goce necesario para también tener distracción pero aquellas cosas que podemos a lo mejor reducirlas por ejemplo como comentábamos el café todos los días en determinadas marcas que muchas veces son bastante caros y que si los multiplicamos por cinco días a la semana cuatro veces al mes eso nos puede llegar a un monto que supere los 100 mil pesos. Ese por ejemplo claro porque hay muchos que van y gastan una fortuna en ese café solo porque le ponen el nombre a la taza llévate una taza de cartón y le se la pone voy y listo. Es que la gente nos comenta con el hashtag hoy se habla TVN hoy se habla TVN oye Esteba y tú estabas hablando un millón de pesos más o menos promedio en el caso de los cafés lo que nosotros calculábamos son 100 mil pesos no no pero me refiero como el gasto hormiga en general para la familia chilena al año puede llegar hasta el millón de pesos si contabilizamos los cigarrillos y los cafés. Oye Esteba y ahí como decía la Coté yo debiera tener por ejemplo porque uno generalmente lo hace con los hijos uno les da una mesada y con esa mesada se tienen que regular y tienen que vivir el mes y claro y al principio cuando uno les empieza a dar mesada probablemente oye mamá me trae una luca porque me faltó uno debería hacer más o menos la misma lógica usarla con uno mismo que no lo hacen sería lo ideal que pudiéramos tener la misma lógica muchas veces lo que también ayuda para que las personas puedan ordenarse con su presupuesto es tener cuentas diferenciadas una cuenta donde recibo el sueldo y pago las cuentas y lo que me quedó de mi sueldo lo que voy a necesitar para vivir lo dejo en una cuenta vista y con esa voy un poco manejando el presupuesto diario de la familia esa es una de las estrategias que recomendamos nosotros en Grupo Defensa ahora si tuviésemos que tener tres pasos ya sea para las personas como comentaba la nena que empiezan los chicos que empiezan a manejar un presupuesto una mesada o los primeros sueldos o para una persona que se ha dado cuenta que en verdad está desordenadita con el presupuesto ¿cuáles serían como los tres pasos básicos? uno ya dijiste identificarlo eso es clave poder saber en qué estamos gastando en qué se nos está yendo el presupuesto el dos es diferenciar si aquello es necesario o es superfluo y lo puedo eliminar y finalmente tratar de reducir aquellos gastos que son superfluos y que podemos eliminar para efecto entonces de tener un presupuesto saludable la semana pasada hablábamos del tema de la inflación y que generaba tasas de intereses bastante elevadas para acceder a créditos pero eso también tiene una contrapartida para las personas que pueden ahorrar o que pueden ya destinar una parte del presupuesto genera también que los depósitos a plazo hoy se encuentran con una tasa bastante más atractiva de lo que teníamos años anteriores 11, 25 en algunos casos y en esas circunstancias entonces empezar a ahorrar con buenos instrumentos financieros como pueden ser los depósitos a plazo también es una muy buena alternativa oye Seba eso perdona es que eso por ejemplo hay unas cuentas yo tengo una cuenta que a mí me permite tener una cuenta vista que no me cobran la mantención y que yo puedo tener como una alcancía como automática entonces vas solo diciendo ah mira te sobró no sé mil pesos mil pesos para dentro de esta semana o dos mil pesos y así uno puede ahorrar poquito a poquito de verdad uno no se da cuenta y en un par de meses ya puedes tener un monte significativo ¿te va automático? sí automático o sea tú pones tú pones como ya yo quiero ahorrar no sé quiero llegar a X cantidad y la alcancía te saca dependiendo de tu gasto semana o sea si tú gastaste más no te ahorra nada pero si te sobró algo de platita sería una logia que uno podría hacer conscientemente efectivamente esas aplicaciones que tú señalas María Elena son fundamentales y ayudan mucho a aquellas personas que tienen poca capacidad de ahorro que no tienen todavía esta idea que se vaya destinando aquella parte que tenemos en nuestra cuenta corriente que no la estamos utilizando a esta cuenta de ahorro como que te obliga a apretar te obliga a ahorrar y además muchos bancos en virtud de que como señalábamos la tasa de interés se encuentra en 11,25 están haciendo o haciendo un llamado o ofertando a que las personas ahorren a través de este depósito a plazo o también lo pueden dejar en cuentas corrientes que incluso se están ofreciendo cuentas vistas de ahorro con la tasa de interés rectora que tiene el Banco Central más un 0,5 y eso son varios bancos de la plaza que están ofreciendo esa alternativa que es una muy buena forma de ahorrar de forma segura y por ejemplo pongámonos en el escenario de ya tuve un verano me la viví toda disfruté no me importó nada eso igual es importante pasa mucho pasarlo bien pasarlo bien sí entonces ya y se me viene marzo encima y encima con la inflación me subieron los útiles escolares los uniformes no sé qué pa me quedé corta ¿qué se hace en ese caso? ¿cuál es mi auxilio ahí? ¿de qué forma me ordeno? ¿qué puedo hacer? bueno priorizar lo fundamental en marzo es un mes bastante complejo para todas las familias porque tenemos las colegiaturas de los hijos universidades tenemos también el pago de contribuciones las patentes de los automóviles la revisión se la tenía atrasada primeramente es lo fundamental ¿cuál es lo fundamental? estos gastos que son sí o sí necesarios que no los puedo postergar entonces voy a tener que destinar parte de mi presupuesto un 50% de ellos a hacer este pago que es necesario y luego tenemos los gastos que pueden ser también un poco prescindibles a lo mejor gastos que son necesarios pero que los puedo aplazar por ejemplo la ida al dentista otro ítem de salud obviamente que si es prioritario no se puede atrasar y luego tenemos los gastos más superfluos que dicen relación con el ocio con el esparcimiento ya sean salidas al cine extra programática ir a bailar etcétera que es bastante costoso salir a comer afuera etcétera así que lo importante es planificar el presupuesto con los gastos que son necesarios luego los que pueden ser prescindibles los que son innecesarios y habiendo tanta tecnología y aplicaciones ¿no hay alguna aplicación que nos pueda ayudar con estos gastos también? existen varias aplicaciones que ayudan a que las personas puedan ordenar los gastos entre esas por ejemplo está RockinUp que es una aplicación de una fintech chilena María Elena ahí se maneja muy bien que la vio en LinkedIn muy proactiva con emprendedores somos amigos de LinkedIn sí somos amigos de LinkedIn y RockinUp es una fintech chilena que es de emprendedores 28 años cabros super jóvenes que además estamos viendo en Grupo Defensa como también apoyar a estas aplicaciones que ayudan a llevar presupuestos ordenados en materia de finanzas oye Seba hay una pregunta precisamente a raíz de eso ¿qué pasa cuando tenemos una MIPIME? ¿no? porque a uno le cuesta y a mí me ha pasado estoy recién aprendiendo a dominar eso el gasto personal versus el gasto de la empresa que a veces a uno le cuesta mucho separarlo cuando es una MIPE sobre todo ¿no? cuando tú vendiste algo que probablemente partió en la pandemia yo empecé a vender no sé, queso y después seguí haciéndolo esporádicamente ¿cómo puedo ordenar precisamente eso también que tantas veces se cruzan esos presupuestos? bueno, eso que tú comentas es una situación que nosotros en Defensa de Eudores vemos comúnmente que las personas realizan su PIME pero le inyectan de forma de ahorros personales a su propio a su propio proyecto a su propia PIME pero cuando quiebra es muy difícil hacer la diferenciación en cuál es el monto que era de la empresa y cuál fue el monto que el emprendedor le inyectó y que eso muchas veces no queda reflejado en la contabilidad por eso es que es muy importante todos estos préstamos que el emprendedor le haga a su emprendimiento lo pueda dejar reflejado en la contabilidad a través de un mutuo a través de un préstamo que dé reflejo de esta situación porque si no se mezclan estos dos patrimonios y no sabemos diferenciar qué es lo que correspondía a la empresa y cuál es lo que correspondía al patrimonio del emprendedor propiamente tal y ahí te castigan a ti como persona natural y es muy difícil claro y es muy difícil hacer la diferenciación Seba si tengo un presupuesto no sé un sueldo de 800 mil pesos ¿cuánto se debo separar para ese gasto variable como ese gasto de disfrute? más o menos se estima en cuánto bueno nosotros calculamos que las personas debieran destinar para el disfrute entre un 25 y un 30% y tratar de dejar siempre un 10% para ahorro y este ahorro ya sea para cumplir un sueño de la casa propia para poder destinar a un proyecto de futuro que puedan tener las personas y también para imprevistos de materia de salud que muchas veces como hemos comentado en otras ocasiones un cáncer muchas veces puede desfinanciar a cualquier familia y algunos consejos prácticos por ejemplo en vez de gastar en una bebida un juguito si estamos tratando de ajustar nuestros gastos sacar una botellita de agua que la podemos dejar en el refrigerador bien heladita incluso meterle hielo y llevarla con nosotros efectivamente en vez de gastar en almuercito por ahí llevarnos algo de la casa también aprovechamos de controlar las calorías el café de la cafetería que ponen el nombre que es bastante caro poder también tratar de reducir en ese aspecto el cigarrillo tratar de dejarlo muchas veces 5 mil pesos cuesta una cajetilla hay personas que fuman una cajetilla al día eso que no es tu cara acá dice una mujer perdón dice en twitter con el hashtag bueno hoy se habla tvn ahí nos pueden comentar perdón dice lo peor del gasto hormiga es cuando te das una vuelta al molchino yo tuiteé eso fui yo efectivamente este tipo de gastos que involucra el shopping por ejemplo ahí no podría considerarse un gasto hormiga cierto o es un gasto hormiga si es que es imprevisto o el gasto hormiga vendría a ser hasta cierto monto de dinero porque si un gasto pequeñito como una botella de agua por ejemplo que no sé te puede costar 700 pesos y para complementar que pasa con la señora que decía que iba a ir caminando y de repente veías algo que te gustaba en la vitrina y te lo compras claro que es como un gasto impulsivo eso también es un gasto que es poco recurrente y lo podríamos denominar también como un gasto hormiga porque no lo teníamos presupuestado lo importante es que no se vuelva rutinario porque si ir al molchino se vuelve una rutina de todos los lunes obviamente que eso va a ir mermando con mayor fuerza el presupuesto individual o familiar de cualquier persona o sea si nos queda en el camino cambiemos de ruta claro hay mejor cambiar de ruta porque si se va a convertir en una rutina efectivamente ya va a ser un gasto hormiga recurrente perfecto si bueno evitar de hecho voy a tener cuando uno va al supermercado también por ejemplo evitar el pasillo tentación que en mi caso el de los productos de casa si se evita o cuando realizamos compra por el express o por estas aplicaciones marco te esas para ti si pero yo ahí dejo todo en el carrito de compra y un día o dos después lo reviso y lo miro esa es una buena técnica por eso me encanta porque marco te es muy matea entonces es imposible porque uno se mienta lo va tirando todo al carrito de compra otro día distinto revisa esto no me servía esto no lo necesito esto no era tan lindo me imagino que para viña como van todas han tenido gastos superfluos gastos que a lo mejor innecesarios o necesarios pero que ojalá lo han sacado de su poquito alto los gastos que tuvimos son unas hormigas bien grandes son unos hormigueros hacemos un llamado hacemos un llamado no está funcionando no es que sabes que ese astén yo tengo una idea muy personal y yo creo que la compartimos aquí yo creo que cuando uno tiene que ir a un evento tan importante como este y estás ocupando personas que están haciendo su trabajo por ti además de que se van a lucir y van a estar nombrados yo creo que uno tiene que remunerar ese trabajo o sea que no estamos en condiciones hoy día de decir oye hagamos canje hagamos canje no sé no y además que esta gala tiene un tema también un poco más ético de ocupar materiales reutilizables y aunque sea un presupuesto un poco menor con un descuento pero si remunerar a las personas obviamente además de su trabajo y son emprendedores bueno es que también eres líder de los emprendedores ¿puedes repetir la aplicación? porque nos están preguntando en redes sociales ¿cómo se llama? bueno hay varias aplicaciones de fintech que ayudan al tema de ordenar los presupuestos está destácame pero yo personalmente conozco a Rockinap porque ha ido al programa que nosotros tenemos en ADN te escucha son cabros emprendedores cabros son 5 años menos que yo nomás pero se ganaron proyectos de México entiendo que de aceleradores de proyectos incubadoras de proyectos así es que son muy destacables la comisión del mercado financiero me parece que también tiene una aplicación para eso y la página de la comisión para el mercado financiero también tiene una página que nos puede ayudar en este tipo es www.cmf.cl y es una calculadora que nos va a poder ayudar a determinar los gastos hormigas oye y otra cosa un ejercicio bueno es guardar las boletas yo creo que uno ha perdido como la idea de la boleta porque te dicen ya voy a utilizar menos papel el que se yo quiere que le mande la boleta al mail pero cuando llega el mail yo creo que no es lo mismo que tener la boleta física no se ve yo cada cierto tiempo ordeno la cartera y tengo boletas y las empiezo a revisar y hoy eso me gasté es que es un ejercicio perdón de aprendizaje es un ejercicio iluminador y también aterrador porque vas sumando esas cositas 100 pesos 50 300 y la verdad todo suma todo suma mucho entonces ese ejercicio es bueno hacerlo para tomar conciencia mi forma de ahorrar por ejemplo yo uso una tarjeta de crédito y todas las boletas las guardo y a fin de mes me siento pongo todas las boletas y veo los gastos que tuve y si ese mes por ejemplo gasté no sé me fui más al restaurante sé que el próximo mes en vez de decir fui cuatro voy dos y así me ordeno y a mi me dicen matea la llamilla te voy a llevar todas las boletas a tu casa como dice la frase perdón me van a rar tócame el poto pero no la plata mi amor ya gracias por favor hay que ponerle la tío esa frase la próxima vez viene sin chaqueta si hicimos otra pero ahora se va no la próxima vez no la próxima vez